Bienvenidos a todos a esta aula abierta y a este segundo vídeo de la serie sobre ecosofía. En una de sus cartas a Carl Querenji, Carl Gustav Jung le decía Este concepto parece raro, sobre todo cuando las religiones nos han intentado convencer que el alma es un asunto confinado al individuo, al campo de lo personal y de lo privado. Sin embargo la idea de un alma supra individual no es nueva, ni tampoco era un delirio de los alquimistas, sino que su origen se pierde en la noche de los tiempos. Tenemos que recordar que para los antiguos todo en el universo estaba vivo, todas las cosas estaban animadas, pues tenían ánima, alma. En este sentido Platón afirmaba que este mundo es de hecho un ser viviente dotado con alma e inteligencia, una entidad única y tangible que contiene a su vez a todos los seres vivientes del universo, los cuales por naturaleza propia están todos interconectados. Y si atendemos al axioma hermético, así como es arriba, es abajo, podemos deducir que del mismo modo que hay un alma humana, la llamada anima homo, también tiene que existir un alma del mundo o del universo, anima mundi. Y las dos, el alma humana y el alma del mundo, están interconectadas. A ver, aclaremos esta idea. Desde una visión trinitaria, el ser humano tiene un cuerpo y el mundo o el universo también tienen un cuerpo, lo material, lo físico, lo tangible, el llamado corpus mundi. En un plano intermedio tenemos al alma, que en lo macro sería el anima mundi y finalmente podríamos hablar de un spiritus mundi. Si analizamos el microcosmos y el macrocosmos desde una perspectiva septenaria, la cual es muy usada en ámbitos teosóficos o espiritualistas, se está diciendo exactamente lo mismo, pero con otra terminología, aunque la propia Blavatsky conectaba su concepción septenaria con las ideas trinitarias que son muy conocidas en Occidente. Y así podemos ver una conexión entre el universo, el macrocosmos, la totalidad y el hombre, el ser humano, el microcosmos. Por lo tanto, al mismo tiempo que la religión ha confinado al alma al interior del hombre, la ciencia, con la ayuda de la ideología dominante desde el siglo XVII, ha cosificado al mundo. Y lo convirtió en un mero proveedor de materias primas y le sacó el alma, le arrancó el alma, pues postulaba que el universo tenía que entenderse casi como un enorme mecanismo de relojería y esta idea terminó por ganar la pulseada. Esta es la herencia del mecanicismo, una postura filosófica que explicaba todos los fenómenos a través de leyes físico-matemáticas, dejando de lado todo tipo de conciencia o realidad trascendente. Desde este punto de vista, toda realidad natural y todo organismo posee una estructura que puede ser totalmente equiparable a una máquina o a un mecanismo. Por lo tanto, el ser humano, el animal y la planta, así como el movimiento de los planetas, podría explicarse basándose en modelos de máquinas. Es ciertamente curioso que la ciencia materialista se adhiera al axioma, así como es arriba hacia abajo, pero con un matiz terrible, porque concluye esto. El universo es una enorme máquina y, oh casualidad, el ser humano también es una máquina. Arriba, abajo. Máquina arriba, máquina abajo. Un mundo máquina es un mundo muerto donde reina el azar, está lleno de cosas separadas que están separadas entre sí y que también son ajenas a nosotros. En este panorama tan desolador al que nos ha llevado la modernidad materialista, surge la necesidad de devolver el alma al mundo, de modificar radicalmente la forma en que entendemos el universo, de abandonar de una vez por todas la idea nefasta de que el mundo es un mecanismo de relojería y de pasar a considerarlo un ser vivo, en el que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Esto es exactamente lo que se dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 28. Que el mundo esté vivo o muerto depende de nuestra forma de mirar y de percibir la realidad. Por lo tanto, tenemos que entender que la restitución del alma al mundo pasa por recordar, por aprender a mirar más allá de lo evidente, por despertar el ojo del corazón, descubriendo que la diversidad esconde una unidad, un ser uno donde la afección de una de sus partes repercute en la totalidad. Exactamente como reza el efecto mariposa, el batir de las alas de una mariposa puede provocar un tsunami al otro lado del mundo. Afortunadamente, no todos los científicos piensan igual. Con la catástrofe ambiental de las últimas décadas, o mejor dicho, de los últimos tres siglos, muchos investigadores se han puesto a pensar, ¿y si de veras la Tierra estuviera viva? En esa línea de pensamiento encontramos a James Loblock, que en su hipótesis Gaia postuló que la Madre Tierra es una entidad compleja que implica a la biosfera, atmósfera, océanos y tierra. Por otro lado, vale la pena destacar el esfuerzo del filósofo y religioso catalán Raymond Panikar, que desarrolló la idea de una ecosofía, a fin de abandonar nuestra visión antropocéntrica de la naturaleza y centrarnos en el ser humano como una parte del todo. En sus escritos, y tal como dijimos en el video anterior, Panikar propuso el cosmoteandrismo, cosmoteandrismo, bien la palabra viene de cosmos, teos y andros, en oposición al antropocentrismo, y dijo lo siguiente, la llamada ecología o ciencia de los recursos limitados de la Tierra no dará frutos, como se está viendo, mientras se reduzca a una ciencia pragmática de una mejor explotación de las riquezas naturales. El mismo lenguaje corriente nos indica que no hemos cambiado de mentalidad, la Tierra como un simple objeto de explotación de recursos que hay que procurar que duren lo más posible. Desde el campo de la psicología, James Hillman, en uno de sus diálogos con Michael Ventura, afirmaba que la psicoterapia solo trabaja en esa alma de adentro. Al quitarle el alma al mundo y no reconocer que el alma también está en el mundo, la psicoterapia ya no puede hacer más su trabajo. Los edificios están enfermos, las instituciones están enfermas, el sistema bancario está enfermo, las escuelas, las calles, la enfermedad está ahí afuera. Todo esto nos lleva a una misma idea reveladora, potente y también esperanzadora. La curación del planeta pasa por la curación del ser humano, y por el contrario, la curación del ser humano pasa por la curación del planeta. No hay separación, no puede haberla, y como se dice en la carta del jefe Seattle, somos parte de la Tierra y ella es parte de nosotros. Las flores perfumadas son nuestras hermanas, el ciervo, el caballo, el gran águila son nuestros hermanos. Los picos rocosos, los surcos húmedos de las campiñas, el calor del cuerpo del potro y el hombre, todos pertenecen a la misma familia. Esto es lo que sabemos. La Tierra no pertenece al hombre, es el hombre el que pertenece a la Tierra. Esto es lo que sabemos. Todas las cosas están relacionadas como la sangre que une una familia. Hay una unión en todo. Lo que ocurra con la Tierra recaerá sobre los hijos de la Tierra. El hombre no tejió el tejido de la vida. Él es simplemente uno de sus hilos. Todo lo que hiciere al tejido lo hará a sí mismo. ¿Se puede agregar algo más? Bueno, yo creo que no. Lo único que nos queda es cambiar la manera en que contemplamos el universo. En otras palabras, limpiar el lente. De eso se trata. Gracias por acompañarnos en esta aula abierta. Si les interesa profundizar en estas ideas, los invito a convertirse en estudiantes de la Orden Rosacruz Iniciática en nuestra página web www.rosacruziniciatica.org Y ahora sí, les quiero mandar a todos mis mejores deseos de paz profunda. Gracias.